Esta es la segunda parte. Se me fue el internet y se me fue el canal. Todos son una familia, menos dos. La muchacha de lente es esposa del que está atrás de la cámara, Noel. Ahí tienen a Stephanie, Don Moisés, Don José, Willy y Helen. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en este día tan bonito. Y hagan buenas obras, aunque alguna gente no puedan. Ustedes pueden un poco ayudar al próximo, si lo desea y le sale de su corazón. Pero cooperen con lo que no tienen. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Y feliz, feliz Navidad y Año Nuevo a cada uno de ustedes.